Sadhguru, Namaskaram. Mencionaste en tus discursos anteriores que 30% de las enfermedades son del cuerpo, mientras que restos son creadas por la mente. Solo quiero saber, en caso de que contraigas una enfermedad, ¿cómo sabes si es creada por la mente o es del cuerpo? Y en caso de que sea de naturaleza psicosomática, ¿cuál sería el patrón emocional y de pensamiento que hay detrás de ella? ¿Cómo lo descubrirías y corregirías si es posible? Supongamos que tu mano derecha se levanta y hace cosas raras y te golpea, te pica los ojos. ¿Tienes una enfermedad o no? Sí, no es así. De seguro tienes. Eso es exactamente lo que tu mente está haciendo, ¿no es así? Se levanta, aparece por ahí, te lastima, te provoca, te hace llorar, te hace sufrir. ¿Tienes una enfermedad o no? Si tu mano comenzó a picarte, a pegarte, a darte golpes, definitivamente estás enfermo, ¿no es así? Sí. Entonces, si tus pensamientos y emociones te están picando, estrangulándote y torturándote todos los días, ¿no estás enfermo? Estoy preguntando. ¿Hmm? Estoy yéndome según tu propia definición. Entonces, debido a que esta enfermedad está activa, se manifestará de muchísimas maneras en el cuerpo físico. Ya no cabe ninguna duda. Cada pensamiento, cada reverberación al nivel de la mente, dependiendo del tipo de reverberación que tú creas, toda la química está atravesando un cambio. Todo ha sido medido. Ahora mismo, te sientas aquí y piensas en tigres. Tienes un tipo de química, cambios químicos suceden. Piensas en flores, ocurre otro tipo de cambio químico. Todo esto ha sido medido. Entonces, por cada pensamiento, si toda la química está atravesando por algo. Si tu mente está en este estado, ¿sabes qué tipo de sopa estás haciendo? Eres una pésima sopa. No solo pésima, venenosa. Si estás empapado en esta sopa venenosa a diario, ¿cómo conocerás el bienestar? No va a suceder así. No tenemos tanto control en el mundo hoy sobre lo que comemos, lo que bebemos, lo que respiramos. Todo está de alguna forma envenenado. Las sociedades modernas han comenzado a tratar la enfermedad, los padecimientos, como un proceso natural, lo cual es un grave error. Las sociedades antiguas siempre veían a la enfermedad como algo malo. Así no es como un hombre debería ser. Un ser humano no debería estar en ningún estado de enfermedad. Enfermedad significa algo está fundamentalmente mal. Pero las sociedades modernas han comenzado a tratar esto como algo normal. Porque hay una industria que lucra contigo. Una industria muy importante. La segunda industria más grande del planeta es la farmacéutica. Entonces, si la segunda industria más grande del planeta es la farmacéutica, hay demasiada pésima sopa. ¿No es así? Todos los días tienes que agregarle algo a esto para hacerlo. No. Si estás dispuesto, podemos convertir esto en una sopa maravillosa. La química está en un estado fantástico. Ser dichoso es natural. Si haces esto, créeme, el 70% de las enfermedades desaparecerán del planeta. El otro 30%. Existen muchas influencias externas que no siempre están bajo tu control. No puedes controlar eso. Solo hasta cierto punto. Entonces, si constantemente estás creando una química asquerosa dentro de ti. ¿Cómo se supone que la vida dentro de ti debe entender que estás buscando bienestar? ¿Cómo? Es simplemente injusto. La vida dentro de ti piensa, a él le gustan las enfermedades y te las da. Sí. Si estás envenenando tu sistema desde adentro, para lo cual hay pruebas sustanciales por cada pensamiento y emoción, la composición química de tu cuerpo está cambiando. Si estás creando veneno desde adentro y quieres vivir bien, ¿cómo es eso? La vida no funciona así. A menos que hagas las cosas correctas, las cosas correctas no te sucederán. No. 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 No.